Ven acá corriendo, el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén, Rindrin, yo me remendaba, yo me remendé Yo me he hecho el remendo, yo me lo quité Han entrado los ratones y al bueno de San José, Rindrin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me he hecho el remendo, yo me lo quité Han entrado los ratones y al bueno de San José, Rindrin María, María, que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, vamos Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén, Rindrin, yo me remendaba, yo me remendé Yo me he hecho el remendo, yo me lo quité Y tan ellos han entrado Y el niño que está en la cuna, Rindrin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me he hecho el remendo, yo me lo quité Los pañales se han robado María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo Ray, ¿quéouts de las pelas? No me he hecho elchar Quito es elmible María, ¿qué es lo demás? ¡Gracias! 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 A ver, a ver ese coro A ver, a ver Que se escuche A ver. La, la. Esa parte de ahí. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. A ver. La, 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 la. Esa parte de ahí. Gracias por ver el video.